Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez, y para mí es un gusto darte la bienvenida al día 3 de este reto de cómo aprender a manifestar durante 7 días. Y como lo habíamos visto en el capítulo anterior, uno de los principios más poderosos y más importantes que normalmente las personas que han aprendido a manifestar con rapidez usan, es este concepto de aprender a agradecer por anticipado, aún antes de haber recibido la bendición, aún antes de poder ver algo de evidencia para que luego la manifestación se acelere. Y normalmente cuando estoy enseñando acerca de este concepto, las personas vienen y me dicen, pero Leonardo, ¿qué pasaría si a mí se me ocurre agradecer por anticipado y luego no recibo lo que quería manifestar? Entonces, esto me llevaría al desconsuelo, al descontento y a la frustración. Cuando una persona me dice que tiene miedo de agradecer por anticipado, básicamente lo que está demostrando es que en realidad tiene desconfianza hacia el proceso, desconfianza hacia sí mismo y desconfianza hacia una fuente de poder universal o de una fuente de poder más grande que ella que pueda ayudarle a manifestar estas cosas. Y básicamente esta desconfianza, como te explico, se maneja o ocurre a dos niveles normalmente. Uno de los cuales es a nivel personal. Normalmente se nos ha enseñado a sentir que no somos merecedores. Se nos ha enseñado que hay una cantidad de prerequisitos que nosotros debemos cumplir para ser dignos o para ser merecedores de la ayuda divina. El segundo nivel de desconfianza ocurre cuando aunque creemos que efectivamente hay una fuente de poder universal, ya llámese Dios, llámese universo, llámese fuente infinita, como le quieras llamar, no creemos que esta fuente de poder universal o Dios realmente quiera ayudarnos. Porque nuevamente nos han dicho que tenemos que ser perfectos, que tenemos que haber cumplido una serie de requisitos para que esta fuente universal esté dispuesta a ayudarnos. Y entonces hemos estado jugando todo este jueguito del llanero solitario, de creer que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Así que el primer paso a fin de que puedas empezar a confiar es que tienes que empezar a cuestionar todas y cada una de estas creencias y sentencias que te han enseñado. Básicamente lo que han hecho toda tu vida es enseñarte a dudar. Entonces, una vez comiences este proceso de cuestionarte todo esto que te han enseñado tus padres, tus abuelos, tu religión, el gobierno, las organizaciones en las que has estado a lo largo de toda tu vida y empieces a transformar toda esta desconfianza y duda en creencia, en expectativa confiada, en que realmente hay algo más grande que tú y que yo, queriendo ayudarte, queriendo bendecirte. Recuerda que el universo es abundante en todos los sentidos y está disponible para ti, siempre ha estado disponible para ti 24-7. Pero básicamente lo que te han dicho es que siempre, como te decía, hay una serie de requisitos y por eso, como tú sientes que no los cumples, inmediatamente has descartado la idea de ni siquiera pedirlo. Y básicamente no has recibido más manifestaciones en tu vida de milagros o de cosas extraordinarias, no porque esta ayuda divina o universal no haya estado disponible, sino porque básicamente toda tu vida has estado lleno de miedo y duda. Aún recuerdo el día que por primera vez en mi vida experimenté estas sensaciones de total confianza. Y tendría yo aproximadamente unos 30 años de edad, estaba sentado en la silla de mi escritorio y recuerdo que cada fibra de mi cuerpo, cada célula, cada átomo, experimentó una sensación de que todo realmente iba a estar bien. Una sensación innata, intrínseca, real, de que cada parte de mi cuerpo, cada órgano, sintió que yo estaba en manos de algo mucho más grande que yo. Y que realmente podía confiar y que realmente podía sentir que esto me iba a ayudar y que todo iba a estar bien en mi vida. Puedes creerlo, después de 30 años. Y básicamente cuando nacemos, cuando los seres humanos venimos a esta tierra, venimos con esta confianza innata. Pregúntale a un niño de 4 o 5 años qué quiere para Navidad. Y él te va a decir, quiero un pony y quiero una casa con piscina. Porque intrínsecamente venimos con esta confianza de que hay algo más grande que nosotros que quiere ayudarnos. Pero literalmente te han enseñado y nos han adoctrinado para que dudes todo el tiempo. Porque de esa manera puedes depender de esa persona o de esa organización. Porque no puedes hacerlo por ti mismo. Porque no puedes acceder, entre comillas, a esta ayuda universal si no es a través de esta organización o este camino. Así que vas a tener que empezar a cuestionar cada una de estas creencias y transformarlas a ese nivel de total confianza. Y quisiera decirte que este nivel de confianza absoluta se mantuvo conmigo después de que esto ocurrió. Pero realmente no fue así. Rápidamente volví a mi estado natural, a mi estado habitual de duda. Pero lo que sí puedo decirte es que cada vez que en mi vida he logrado conectarme con esta sensación real y total de confianza. No solo de decirlo de dientes para afuera, no solo de desearlo, sino que realmente cada célula de tu cuerpo, cada fibra, cada átomo de tu cuerpo siente esta confianza real de que hay algo más grande que tú queriendo ayudarte y que todo va a estar bien. Entonces empiezan a ocurrir y han empezado a ocurrir en mi vida manifestaciones demasiado extraordinarias. Cosas que llamarían la atención de muchas otras personas porque ocurren de una manera muy milagrosa. Y básicamente lo que quiero decirte o dejarte con el tema del día de hoy es que tú también puedes acceder a esto. Lo único es que tenemos que aprender a crear este hábito constante de realmente creer, de realmente tener confianza en que hay algo cuidando de ti y queriéndote dar las cosas que necesitas y quieres manifestar en tu vida. Espero que este video haya ayudado a aclarar este principio de la confianza total. Te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en el día 4 de este reto de cómo aprender a manifestar en 7 días. Gracias. 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 Gracias.